Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de expertas de empleo y prácticas, y otras de los intereses de tus cursos. En el apartado de Mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con la alumna. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.